Después de que Stray Kids tuvieran una increíble presentación en los premios Golden Disc en Indonesia, los chicos han publicado un nuevo video mostrando sus ensayos y todo lo que vivieron para presentarse, así como los graciosos momentos que tuvieron durante los ensayos. Como el tenis de Hyunjin, el cual salió disparado tras el ensayo de Hall of Fame, yendo directo a la cámara, pero por suerte no le sucedió nada. Otro pequeño accidente que tuvieron fue cuando estaban ensayando S-Class, ya que Bang Chan cayó de manera repentina al tropezarse con sus propios pies, sorprendiendo a Stray Kids, a lo cual algunos miembros voltearon a verlo preocupados, aunque al notar que se levantó rápido, los integrantes de Stray Kids solo pudieron reír ante su caída, así como incluso Bang Chan rió por lo que pasó. Stray al ver el video mencionaron cómo todos se rieron de él, pero nadie lo ayudó a levantarse, excepto por Changmin, el cual sí lo hizo. Sin embargo, fue una leve caída, sabiendo que él estaba bien, ya que al momento de realmente presentarse lo hicieron de manera increíble, demostrando que aunque haya caídas o accidentes, los chicos hacen increíbles shows en vivo.